Arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para una de las favoritas, Sun Nation, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, Seleneia Keating a tomar la punta, ataca por el centro, Shane and Lai, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Not Tonight Bobby, en el cuarto por el centro está la lleva Blue Eye Keating, más abierta viene apareciendo la número 7, Silver Sky Mood, luego aprovecha la baranda, la lleva Kalani para meterse en la pelea, más atrás de ella aparece Shirley Derbar, luego viene apareciendo por la parte exterior, Tamping Ali junto a la número 11, Smart Spending, mientras que el 9, Sun Nation, tal como partió, está en la última colocación, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, van cómoda, está en punta Seleneia Keating con Miguel Ángel Vázquez, en el segundo aparece Shane and Lai con Víctor Rebrón, en el tercero por el centro viene apareciendo Not Tonight Bobby con Luis Aez, en el cuarto está la lleva Kalani con Christian Torres, en el quinto está Blue Eye Keating con Mario Fuentes, en el sexto por fuera aparece Tamping Ali con Luca Panicci, luego trata de movilizarse por la baranda, la lleva Shirley Derbar con Emisal Jaramillo, otra que mejora por el centro de la pista, la número 7, Silver Sky Mood con Lionel Reyes, más atrás aparece Sun Nation con Sayas y se quedó el 11, Smart Spending con Paco López en la última colocación, 51, el parcial es completamente cómodo para la media milla, Seleneia Keating con Vázquez está en punta, peligrosos los parciales, en el segundo aparece Ocalani, en el tercero intenta meterse Tamping Ali, desde el fondo mejora el 9, y mientras que el 2 viene atrapada por primera línea cuando ingresan ya a la recta final de Ghost 3 Parts Championship, domina Seleneia Keating, insiste Ocalani por el centro, atropella la lleva Shirley Derbarra, Seleneia Keating está crecida en la punta con parciales cómodos, 1-16-2 para los 6 furones, domina Seleneia Keating, insiste el 11, Smart Spending por fuera contra la puntera, pero tarde, les ganó de punta a punta Seleneia Keating, segundo el 11, Smart Spending, tercero Shirley Derbarra, cuarto para Sun Nation.